Música Oigo aquí, oigo en nuestra casa y todo Si, oigo en nuestros ojos nada cambiará Difícil olvidar de estar aquí Te quiero, aún te amo y creo que hasta más que aquí La niega ven, 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 ven Ven, ven, ven Ya, ven, ven Le vea Tuve un emoji No, 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 no Hey, hey, hey Te llamo en la mente Morirá, por tanto en marca de mi amor Hace más, se dirá, escucha desde tu condición Desde que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga, fui tu compañera Ahora yo le miré, voy profundamente a la voluntad Así llegas a la muerte para no revisar Me puedo practicarme amargura Amor Ven, que cuesta de la vida Me puedo practicarme amargura Ven, que cuesta de la vida Ya me voy a solucionar No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias!